¡Hola amigos cachismeros! Hoy vengo a enseñaros dos marcas de carbón que hemos cogido en distribución en Dea Sisa y aunque os voy a explicar las características que tiene el carbón como tal, también os voy a enseñar cómo es el carbón físicamente, cómo enciende, cómo queda, cuándo está encendido, en cuanto a cantidad de ceniza, en cuanto a características que tiene y todo en este vídeo. Así que quédate y no te lo pierdas. Antes de enseñaros la chicha del vídeo, es decir, ver en funcionamiento el carbón, os voy a explicar un poquito sobre él. Como os digo, lo hemos cogido en distribución, pero eso no quiere decir que a partir de ahora os voy a decir que este es el mejor carbón que hay en el mercado. No os puedo decir eso porque eso no es así. Para mí, siempre lo digo y siempre lo diré, el mejor carbón que hay en el mercado es Cocosol y esa es la realidad. Pero me parece esta una grandísima opción a nivel económico porque sí que es cierto que las características que tiene el carbón en proporción al precio que tiene, que es más económico, por ejemplo, que un Cocosol, que un Quintoco, que un Blascoco, pues me parece que las características que tiene en proporción al precio son espectaculares. Y ese es el motivo por el cual nos hemos adelantado por traer el 21 y el Scape. Como el 99,9% de los carbones de Cachimba del mercado, este carbón está fabricado en Indonesia a base de corteza de coco. Como os digo, ¿a qué me estoy refiriendo con que está muy bien proporcionado el precio con la calidad que ofrecen estos carbones? Porque básicamente son carbones que tienen un buen poder calorífico, que son de 26x26x26, que me parece que es la medida más estándar y general que nos vale para cualquier tipo de gestor de calor, cachimba, cazoleta, etc. Y que desprenden muy poquitas cenizas y al mismo tiempo no desprenden ningún tipo de olor. Así que la característica general que debe tener un carbón para ser bueno la cumpla a la perfección, aunque el olor está claro que en un vídeo no os lo voy a poder enseñar. Vais a ver por vosotros mismos en la siguiente toma cómo encienden, cómo queda la ceniza pasado el tiempo y vais a poder ver el carbón, por así decir, en movimiento, en funcionamiento. Vais a ver. Vais a ver. ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora que ya habéis visto los productos en funcionamiento, os digo que ya está disponible en nuestra página web y en nuestra tienda física, por supuesto, y que además también lo tenemos disponible en nuestra página especial para profesionales, Dash Profesionales, que os lo dejaré por aquí, porque si sois una tienda estanco, lo que seáis a nivel profesional dentro del mundo de las cachimbas, que sepáis que también está disponible y que el precio es espectacular. Así que nada, espero que os haya gustado mucho este vídeo y cualquier consulta, preguntarnos.